Donald Trump comenzaba la jornada con este mensaje. Deseando suerte a Michael Flynn, el que fuera su primer asesor de seguridad en la Casa Blanca, esperaba este martes la sentencia por haber mentido al FBI sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington. Fue, de hecho, el primer implicado en la trama rusa en declararse culpable y cooperar con la investigación que supervisa el fiscal especial Robert Mueller. Por esta cooperación, el mismo Mueller recomendó al juez que evitara una pena de cárcel. Sin embargo, el magistrado fue más duro de lo esperado en sus comentarios. Quiero ser franco con usted, este delito es muy serio. No solo mintió al FBI, también mintió a altos funcionarios en la administración entrante. Y la cosa no quedó ahí. El juez Sullivan destacó que Flynn había colaborado con el gobierno turco para facilitar la extradición de un clérigo crítico con las autoridades de ese país y que reside en Estados Unidos. Usted fue un agente no registrado para un país extranjero mientras servía como asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos. Podríamos decir que usted vendió a su país. La Casa Blanca descartó el presunto cargo de traición que recae sobre Flynn. Su portavoz no criticó al acusado, pero sí virtió culpas sobre el exdirector del FBI, James Comey, al que despidió al presidente por su gestión de la causa rusa. Lo que sabemos que fue inapropiado por parte del auto inculpado James Comey es que el FBI violó el protocolo habitual en la manera en que tendió una emboscada al general Flynn y en la forma en que lo interrogaron y en cómo le animaron a que no hubiera presentes abogados de la Casa Blanca. El juez Sullivan cerró la sesión sin un fallo. Lo pospuso hasta el 13 de marzo. Considera apropiado pronunciarse cuando la cooperación de Flynn en la investigación de la trama rusa ya haya concluido. Y desde la Casa Blanca, un mensaje. Mientras tanto, le deseamos bien al general Flynn. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.